La influencia del fenómeno del niño hizo que durante 2023 se experimentaran temperaturas superiores a lo normal. El Pacífico Sur registró datos importantes. Las temperaturas tuvieron valores sumamente altos, muy calurosos casi que todo el año, sobre todo en sectores costeros, en zonas bajas en general, pero también inclusive con algunos récords que se presentaron en dicho periodo. En general, estudios muestran que las temperaturas prácticamente estuvieron al menos un grado por encima de lo normal en promedio en el país y eso justamente muy ligado a este comportamiento del fenómeno del niño. Para este cierre y principio de año, la expectativa es que el calor sea compañero de nuestro país. Las temperaturas tendrían a ser muy altas hacia sectores costeros del Pacífico en general. Eso es muy típico también del comportamiento del fenómeno del niño que se espera que siga manteniéndose a lo largo de este inicio del 2024. En este momento, las lluvias son escasas sobre Costa Rica. Actualmente, pues, un comportamiento totalmente establecido de sequía meteorológica en casi que todo el territorio nacional. Quizá algunos sectores del Pacífico Sur, al sur del Pacífico Norte y también el Valle Central y algunas zonas del Pacífico Central y Sur es donde no se presenta, pero el resto del país, prácticamente todo el Caribe, toda la zona norte, pues, se presenta una sequía meteorológica, lo cual es importante desde el punto de vista del seguimiento, ya que nos muestra que justamente las cantidades de lluvia que se han presentado en los últimos meses han sido muy escasas para lo que realmente requieren las cuencas hidrográficas para tener un comportamiento más normal. La temporada seca se extendería, según los expertos, por lo menos hasta abril de 2024. La temporada seca se extendería, según los expertos, por lo menos hasta abril de 2024. La temporada seca se extendería, según los expertos, por lo menos hasta abril de 2024.